...el es administrador de empresas y gestión comercial y marketing, y se viene el Expo Turismo Altursa 2016. ¿Cómo estás Jorge? Muy buen día. Hola Felipa, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, nosotros pendientes de este Expo Turismo Altursa 2016. Sí, Felipa, quiero invitar a toda la gente de San Juan del Urigancho los días 17, 18, 19 de agosto, al local de Altursa en San Isidro, en la avenida Carriquiri con Aramburú, a la primera Expo Turismo Altursa 2016 que hacemos en coordinación y en sinergia con PROMPERÚ. Primera vez una empresa de transporte terrestre realiza un evento de esta magnitud, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere con este Expo Turismo, Jorge? Fomentar el turismo vía terrestre a todo el Perú, por eso tenemos el apoyo de PROMPERÚ y estamos trabajando de la mano con muchas de las cadenas hoteleras principales del país, como Casandina, De Cameron, Hilton. Todos van a estar presentes con un stand dentro de la feria. Y en esa feria, obviamente, los lugares turísticos de los lugares donde hacen la parada y donde transita Altursa. Los 22 destinos que manejo Altursa a nivel nacional, correcto, con unos precios súper competitivos y súper atractivos para el público. En este Expo Turismo, ¿qué más se presenta y qué más nos presenta Altursa? Tal vez los precios, la comodidad, el producto que tenemos cuando tenemos que viajar, porque en realidad hay lugares cuando decimos, oye, me voy a un lugar maravilloso y me voy en un bus que tiene el cuerpo maltrecho. No, correcto. Primero que nada, la seguridad. Segundo, la comodidad de todas nuestras unidades. Y el alojamiento, como te digo, estamos armando paquetes muy atractivos para el público que incluyen el hospedaje y el transporte. Es la primera vez que el Estado también se pone a trabajar en esto con ustedes. Correcto. En realidad es la primera vez que una empresa privada de transporte terrestre firma un convenio con PROMPERÚ para realizar acciones conjuntas en pro del turismo. Pues sí, la primera vez que escuchamos a mí eso, y es por eso que nos parece magnífica la idea y que inicie Altursa con las expectativas que lo tienes tú y todo tu equipo magnífico. Es que en eso también tenemos que darnos cuenta que el trabajo de recuperar nuestras zonas turísticas no solamente compete a la organización, sino también a todo el complejo trabajo que se hace en tránsito, en llevar gente, en traer gente, en darles la comodidad y sobre todo en esos lugares que ya ustedes lo tienen señalado como para poderles dar el codijo a cada una de estas personas que van a viajar y que llegan del exterior también. Correcto, Felipa. Tal cual tú lo has dicho. Por eso quiero reiterar la invitación a toda la gente de San Juan del Urigancho para que puedan inscribirse vía web, totalmente gratis, para que puedan acceder a sorteos también sorpresa que van a haber dentro de la feria. ¿Cómo hacemos para participar en esta gran expo turismo Altursa 2016, Jorgito? Inscribirse vía el fanpage de Altursa, el Facebook de Altursa, ahí hay un link donde pueden ingresar sus datos y automáticamente se están inscribiendo. Perfecto. ¿Y luego cuándo es el sorteo? En los días de la feria, son sorteos sorpresa que estamos generando, los días 17, 18 y 19 de agosto de 6 de la tarde a 10 de la noche. Perfecto. Una vez más la invitación para todo el público del IMS, Jorgito. Así es. A ti también y a todo tu equipo. La invitación es para todos. Ahí estamos. Gracias. Gracias a la gente y que venga y todo lo que ofrece en este expo turismo Altursa 2016. Así es, Felipa. Agradezco el tiempo que me has brindado y reitero la invitación para los días 17, 18 y 19 de agosto de 6 de la tarde a 10 de la noche acá en San Isidro. 6 de la tarde a 10 de la noche en San Isidro. Todos están invitados. Muchas gracias, Jorgito Susuna, por esta invitación. Gracias, Felipa. Expo Turismo. Expo Turismo Altursa 2016. El mejor servicio de nuestro país. Cuéntenos cómo están los trabajos dentro de la empresa. Estamos muy bien. Ahorita estamos justo impulsando el turismo. Le comento que este 17, 18 y 19 de agosto estamos lanzando la primera Expo Turismo Altursa con una alianza y un convenio con PROMPERÚ, que va a ser nuestro principal promotor para difundir todos los destinos a los que vamos. Principalmente en esta feria podemos encontrar paquetes a las ciudades de Tumbes, Cusco, Piura, Chiclayo, con aliados como Auteles Casandina, de Cameron, Hilton. Podremos realizar tours con aerodianas, ¿no? Entonces, los invito pues a todos mis amigos de Lima Norte a que puedan visitarnos en estos días acá en San Isidro, frente a nuestra estación turística, para que juntos o en pareja o en grupo puedan viajar por todos estos destinos que les menciono y disfrutar pues de nuestro bello Perú. Sí, los pasajes están de acuerdo a la economía popular, donde un jugador común y corriente pueda pagar al menos estos viajes, que es bueno conocer nuestro país. Sí, por supuesto, estamos en alcance de todos. Le comento que tenemos pasajes hasta con 60% de descuento a todos los destinos a los que vamos. Son 22 destinos ya los que estamos yendo por todo el Perú. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad pues para que tal vez usar esta platita que tenemos ahorrada o visitar a algún familiar, entonces es una buena oportunidad que no le deberíamos dejar de pasar. Usted, quiero hacerte de repente la seguridad ciudadana. Muchos de los transportes públicos interprovinciales hacen de que pues realmente las empresas de transportes recojan pasajeros en el medio del camino. ¿Cómo es el servicio que ustedes prestan, por ejemplo? Mira, te agradezco la pregunta. La pregunta, justamente nosotros somos de las empresas de que no recogemos pasajeros en la ruta, solamente en las estaciones de embarque o desembarque, y lo cual pues nos asegura y le podemos asegurar al cliente la seguridad correspondiente, ¿no? Bien, claro, porque realmente habíamos conocido una serie de atropellos, robos, asaltos, y a veces las empresas se sienten comprometidas, pero bien por la labor que ustedes desempeñan, ¿no? En este sentido, la empresa, el turismo, ¿cuántos años viene prestando servicio al país? Ya tenemos 35 años. En el mes de septiembre cumplimos 35 años. Entonces, 35 años de experiencia y en favor del turismo, ¿no? Bien, ¿y este convenio que han firmado, entonces, es para poder darle mayor prioridad a la población en general de nuestro país? Por supuesto, es para poder ofrecer el turismo y que todos puedan conocer de nuestro Perú, ¿no? Y sobre todo ofreciéndoles este transporte terrestre de calidad, ¿no? Con buenos asientos, seguridad, tecnología, puntualidad, para que puedan llegar a sus destinos. ¿Cuántas empresas, cuántas unidades cuentan ustedes para este servicio en todo el territorio nacional? Tenemos 86 buses, ¿no? Que varían de acuerdo también al número de asientos con asientos buscama de 140, 160 y 180 grados. Bien, entonces, este, Giancarlo Puga, que es, ha sido un gusto conversar contigo. Cuéntanos, entonces, invítale a la población, déjanos tus teléfonos de servicio para la población, alguna página web, para que la población pueda comunicarse con esta empresa, a lo que tú al mismo lo mencionas, 35 años al servicio del país y llegando a todo el territorio nacional. Listo, muchas gracias. Bueno, los invito nuevamente a la feria este 17, 18, 19 de agosto, de 6 a 10 pm, en las instalaciones de nuestra estación en San Isidro, en Oltursa. Los invito a registrarse en nuestro fanpage, en nuestra página oficial de Facebook, Oltursa, donde podrán registrarse y podrán participar en sorteos y poder acercarse, pues, el día de la feria, ¿no? ¿Algún teléfono que tengan, por favor, para que la población pueda llamar de repente ante alguna inquietud o servicio? Bueno, pueden, este, llamar a nuestra central o, o, inclusive, yo sugiero que usen, se ingresen al Facebook para que se puedan registrar también, de paso, ¿no? A ver, díganos, ¿cuál es el Facebook? El Facebook lo pueden buscar como Oltursa, ahí nos encuentran, y en nuestra central telefónica, el 708-5000. ¿708-5000? Bien, bien, este, Giancarlo Puga, muchas gracias por haber estado con nosotros y darnos a conocer sobre esta primera expo, turismo, transporte terrestre, Oltursa. Muchas gracias. Muchas gracias, Radio Comas. Muy buenas tardes, Wilfredo, ¿cómo estás? Un gusto escucharlos. Sí, dime, ¿de qué se trata este Expo Turismo y PROMPERÚ? Presenta la primera expo turismo de transporte terrestre. Sí, te comento, es este, la primera expo turismo que estamos realizando en alianza y en convenio con PROMPERÚ, justo este 17, 18, 19 de agosto, y bueno, lo que buscamos en realidad es poder llegar a todo el público y que puedan tener acceso a viajar a distintos destinos del Perú, ¿no? Tenemos nosotros 22 destinos de los cuales puedes visitar. Y no solo son pasajes a precios de hasta 60% de descuento, sino también son paquetes turísticos, ¿no? Que incluyen transporte, hospedaje o en algunos casos solo tours, ¿no? Como por ejemplo tenemos unos sobrevuelos en las líneas de Nazca con Aerodiana, que puedes hacer un sobrevuelo, incluido transporte, desde 75 soles, ¿no? Entonces, pucha, yo creo que vale la pena después darse una escapada con los amigos o con la pareja o la familia, ¿no? A ver, te comento, William, es el día 17, 18, 19, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Es justamente en San Isidro, al frente de la estación de embarque de Olturza, en San Isidro, en la avenida Aramburú. Ajá. Y esto está al frente también del Instituto Geofísico, ¿no? Perdón, ¿vas a repetirme la pregunta? Digo, esto está también al frente, para mayor información, de los oyentes. Al frente del Instituto Geofísico Nacional, ¿no? Correcto, correcto. Bien. ¿Qué se van a ofrecer en estos días? Los pasajes a, supuestamente, como dices tú, los paquetes para... Para mover un poco más el turismo interno. Correcto, William. Vamos a ofrecer pasajes a cualquiera de nuestros 22 destinos, de Lima a Cusco, o Lima a Tumbes. Tenemos pasajes muy económicos para el acceso de todos. Y también tenemos paquetes turísticos, ¿no? Estamos asociándonos con hoteles como, por ejemplo, Casandina, De Cameron, Aerodiana, Viña Atacama y Hilton, ¿no? Entonces, son paquetes que incluyen el transporte, ida y vuelta y alojamiento, ¿no? Sobre todo porque esto es hecho posible gracias al convenio que tenemos con PROMPERÚ y que buscamos incentivar el turismo a nivel nacional. Y este es un primer ejemplo, la primera feria que estamos haciendo en alianza con PROMPERÚ, ¿no? La primera expo turismo, o el TURSA, es un primer esfuerzo que se hace para el transporte terrestre, ¿no? A ver, un ejemplo, bien, Carlos. Un paquete, digamos, para el norte que, digamos, agarre, tira, ciclayo, tumbes, bueno, Casandina parece que es la, la, el hospedaje que tiene por allá. ¿Cuánto más o menos saldría para un... Mira, te voy a dar... Mira, te voy el ejemplo de, como el hotel de Cameron, ¿no? Que es un hotel que incluye todo, que todo, o sea, incluye todo, ¿no? Este, cena, habitación, este, bebidas, transporte, que al, a de Cameron lo puedes encontrar desde 811 soles. Ajá, ¿por qué soles? También tienes otro paquete a Paracas, no muy bueno, en el hotel Hilton, ¿no?, de Paracas. Tienes paquetes a Guaraz, tienes paquetes a, a Huancayo, a Piura, a Chiclayo, a Cusco inclusive, ¿no? Entonces, vale la pena darse una vuelta por acá por la feria y conocer todos los paquetes que tenemos a su disposición, ¿no? Mira, Carlos, estos paquetes van a, digamos, esta exposición va a durar, digamos, en sus precios y en sus actividades netas solamente los días 17, 17, 19, o, digamos, fuera de esos días también puede uno escoger, digamos, un paquete para viajar. No, estos precios que son tan agresivos y descuentos tan agresivos y tan buenos solo son por estos tres días. Entonces, es importante que puedan venir, ¿no?, porque es un precio realmente de feria, ¿no?, por ser la primera expoturismo. Y, bueno, los invito, pues, a que, a que se puedan registrar por nuestro Facebook, por nuestra página oficial de Facebook, ahí pueden acceder a un link, se registran y ya pueden, este, visitarnos, ¿no? Y es gratis, la invitación, el ingreso es gratis, no tiene ningún costo. Ok, bien, Carlos. Nuevamente, para que nuestros oyentes estén bien al canto, los días 17, 17, 19 de agosto, ¿con dónde va a ser la expoturismo y qué es lo que va a ser? Son, es, como bien lo has dicho, es el 17, 18, 19 de agosto, al frente de la estación de San Isidro, de Olturza, ¿no? Es, la entrada es gratuita, habrán que ver sorteos, activaciones, algunas degustaciones, podrán ver, muestra de algunos shows criollos, entonces, puede ser también un motivo para pasar una linda tarde con los amigos. Ok, bien, Carlos. Gracias por tu intervención y gracias por el ofrecimiento de la expoturismo de San Francisco de Olturza y Ponte, que están promoviendo para la linda 17, 18 y 19 de agosto. Muy agradecido. Gracias, Wilfredo, gracias por la invitación. Un abrazo. Ok. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias.